Estoy parada sobre los hombros de mujeres mutiladas, amordazadas, atadas y golpeadas. Hago equilibrio sobre la espalda de mujeres que tienen cicatrices, que les duele el corazón y que lloran mucho de noche. Estoy parada sobre mujeres que se callan, que se muerden los labios, que arrugan la frente, que escupen para adentro. Me sostienen bocas carnosas que dicen que no, que gritan basta, que juran no amarte más y suspiran te odio. Estoy parada sobre hembras que se pintan las uñas de rojo, usan medias de red y zapatos de taco alto para pisar cabezas. Me apoyo en cuerpos frágiles que pasan horas sin dormir, días trabajando, eternidades variando. Estoy parada sobre ojos apagados que lloran amor y tristeza. Me agarran mujeres calientes que cogen, que penetran, que se tocan con dedos suaves y conchas mojadas. Estoy parada sobre las musas que enredan con sus pelos y sus piernas largas a cualquiera que se acerque. Me protegen mujeres que se muerden los dientes, escupen sangre y a veces maldicen a Dios. Estoy parada sobre las lágrimas que derramó mi abuela al enterrar a su hijo. Me sostiene el grito de mi tía después de recibir el golpe 522. Me agarra mi mamá con una mano, mientras que con la otra aprieta los botones de esa maquinita sin fin. Mis pies se hunden en una mezcla de placenta, barro y sangre. Las rodillas me duelen. Un moretón grande oscuro cubre mi cintura. Mi labio sangra. No importa. Estoy parada. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!